Tres Graños Marte Ey ¿Quién volvió bro? Tres, tres K Le pego al beat con estilo muy pegajoso Se oye aquí y allá, soy muy contagioso Soy muy agresivo, no soy nada cariñoso Cambiándole de ritmo, cosa que hacen muy pocos Yo no me sofoco, sigo demasiado fresco Soy como el trueno y el rayo, siempre te estremezco Te explico, tengo lo que me merezco Escribiendo desde hace días, demasiado seco Yo no quiero sexo, yo quiero hacer el amor Entre papel y la pluma de un buen escritor Esas escorias que se hacen llamar raperos Te aseguro, una cosa no conocen el tintero Es lo primero para ser un buen escrito Si me preguntan, nunca he sido favorito Se oyen los murmuros y también los gritos Sonando con el día, se aquetaron en el piso Desde un edificio soy Batman en picada Cierra ya la boca, no sabes de lo que hablas Pero bueno, yo nunca los culpo Se ve que la evolución no llegó a buen punto Sobres, andamos prendidos a que el cobre Mira como sigo puro, jale con el rover Tomen sus cosas, ya sabes, no me llegan Tiran, tiran mierda, pero mierda es la que inventan Cambio sobre la temática de barrio Con nuevos remedios pa' los viajes mal pagados Sánganos, entonces no quieren más fallas Siempre que los veo les encanta y no se callan Somos la 3K, como en la sinfónica Me tumbran los abusones, culo siempre le sacan Ya no saben de qué hablar, si tiran es a matar Bien lo dicen los profetas, se ve que van a mamar Meto en seco, regreso pesado a los rolones Sigo con la idea, vuelo en alto como aviones Simple, pegajoso el ritmo que descremo Cómo no matarlos si se meten al terreno Velos de lejitos, andan como pendejitos Son de cura mamoncitos, se ve que les gusta el pito Cuántas veces lo repito, con mi flow soy un maldito Changos, corran, no me aguito, no me canso ni me agito Córrele, 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 córrele Córrele, ángel Toque la línea, toque la línea, hasta allá ángel Córrele, córrele, córrele Córrele, córrele, córrele